Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, chile sin carne con yogur de aguacate. Ingredientes. 170 frijoles gelata. 130 g de granos de maíz en lata. 200 g de queso vegano. 50 ml de aceite de oliva. 300 g de salsa de tomate. 3 cucharadas de jarabe de agave tienda de alimentos saludables. 1 cucharada de orégano seco. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de chile en polvo. Pimienta negra. Sal marina. Para el yogur de aguacate. 250 g de yogur de soja tienda de alimentos saludables. Ralladura y jugo de medio limón orgánico. Sal marina. Pimienta negra. Además. Una cebolla de primavera. Chips de tortilla. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos. 8 peo. 11 a. 12 a.